Bendiciones, esta que te habla es Mimsy López y te invito a que estés muy pendiente ya que pronto será el estreno mundial de nuestro nuevo video musical a propósito. Y a propósito también quiero invitarte para que se pares el día 24 de marzo del 2012 donde estaremos celebrando por primera vez nuestro concierto musical en el Centro de Bellas Artes de Santurce. Estarán allí conmigo mi hermano Dani Berrios y Jacobo Ramos y sé que será una noche muy especial de adoración a Dios. Así que no te lo puedes perder. Te invito y damos gracias a la gente de Freedom Films que son la gente que están apoyando este ministerio. Así que no falte, sábado 24 de marzo.